voy a llevar a conocer un lugar que está muy padre un lugar que está muy chido algo diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver es un parque que está completamente enorme y creo que lo más padre de este parque es que no solamente cuenta con lugares para venir a hacer ejercicio para venir a pasar el rato no hay animales aquí tenemos este de variedad de animales con el cual nos vamos a poder topar en el trayecto que vayamos haciendo por este lugar yo por ejemplo no he ni entrado al parque y aquí hay una ardillita que está comiendo me acaba de dar cuenta porque estoy hablando y estoy escuchando el ruido de que están como que masticando comiendo y aquí está cheque entonces se lo voy a mostrar vamos a tratar de no espantar de entrada vemos que está muy bonito muy llamativo aquí tenemos el mural ustedes sean bienvenidos al parque urbano caba natural área natural protegida desde 1995 en un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde como les había comentado este lugar cuenta con áreas para hacer ejercicio en diferentes puntos de este parque y ya si tú eres una persona que eres muy muy huevona y de plano no quieres hacer tanto tanto ejercicio pero vienes a hacer ejercicio en la entrada de este parque te comunico que tenemos un área para que tú hagas un poquito de ejercicio y aquí tenemos la guía de este parque tenemos el croquis de este lugar y los lugares a los cuales vamos a poder ir y visitar aquí vamos a encontrar lo que es un museo la oficina baños la aguada que es donde está el cocodrilo que es el lugar es la meta donde queremos nosotros llegar con verse este magnífico y enorme cocodrilo está el solar maya está juegos infantiles y está el estacionamiento aquí es donde van a encontrar ustedes este parque sobre la avenida nichocte y la avenida acá va nosotros estamos aquí en el área 7 todo muy en cuenta que aquí hay dos caminos ya sea que quieres recorrer todo o ya sea que quieras visitar los puntos ya mencionado lo que ustedes tienen enfrente se le llama chachalaca es un pajarito que hace mucho mucho ruido en la mañana se muchos de donde conocer ahí van los especies muy raras que diga iban dos amigas tomadas de la mano chéquense esos lugares esta vista esta tranquilidad que ustedes van a sentir cuando vengan a este lugar está muy muy relajado bueno lo que nosotros venimos aquí es conocer explorar pero no solamente eso hemos venido a conocer algunos animalitos que ustedes van a poder encontrar aquí aquí hay cuatis muchos ustedes conocen los cuatis creo que les algunos les llaman tejones no sé en diferentes lugares los conocen de diferentes maneras pero ahorita igual vamos a ver si podemos encontrar estos pequeños amigos hemos llegado a lo que es nuestro primer punto que es el solar maya estamos en el solar maya es uno de los lugares que este parque nos puede ofrecer una recreación lo que es nuestra cultura maya se se ve que quiera como un pozo o algo así vean palapitas creo que eso de ya era así como para cultivar plantas y todo lo demás no es una recreación una recreación de cómo era me acabo de ver unos tejones que estaban de este lado lamentablemente los perdí de vista escuché que estaban caminando y los alcance a ver están andan por ahí por ese lugar pues creo que ya se fueron si escuché que había unos pasitos por ahí y me asomé así como que me lo vi pero ya lo perdí de vista se ve que andaba buscando alimento porque andaba y como que pero hay más que yo sepa hay como 30 tejones en este lugar o creo que más por ahí deben andar ahorita los vamos a localizar y que creen que hemos llegado a la guada banda que si ese lugar tan impresionante tan magnífico yo sé que muchos de ustedes si son cazadores o ese tipo de cosas saben que cuando ven una guada en un monte que tener mucho mucho pero mucho cuidado porque en la guada es donde llegan los animales a tomar agua todos los animales llegan a las guadas a tomar agua porque es el único lugar donde se mantiene agua hay algunos que si contienen agua y otros pues que ya están un poco secos pero mayormente en las guadas ustedes se van a encontrar con los animales ya sea leones ya sea tigres ya sea venados ya sea víboras ya sea de lo que ustedes se imaginen en un monte y los cazadores no me van a dejar mentir guau está enorme está grandísimas iguana vean eso que habían unos turistas que venían de canadá vean banda hay gente que viene de otros lados acabo de decir que hay una iguana bien padre ajá sí ya la vi es una iguana color naranja chiquen esa tortuga que es lo que está comiendo no sé que lo comió pero veo desde hace ratos que está intentando tragar y tragar y no puede vean está batallando con esa no sé que sea la verdad no alcancé a ver sólo vi que que lo tenía no manches ven ese revoloteo en el mar se acaban de caer creo que las asusté ahorita va esta va esta chiquen creo que asusté a las tortugas y chiquen es una bajada yo no sé cómo cómo se atreven vean 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 ay qué tortuguitas de verdad qué tortuguitas bueno lo lograron ver pero hace ratos eran como cuatro que había y de rojos di que creo que se asustaron que me vieron y me están viendo feo creo que están molestos los voy a dejar creo que están molestos ya le di dos vueltas más a este lugar y no encuentro el cocodrilo creo que no ha salido lo que vamos a hacer es seguir recorriendo este parque para ver qué más tiene y regresar más al ratito cuando ya nos vayamos a ir vamos a regresar de nuevo para ver si podemos captar a lo que es el cocodrilo como les comentaba en diferentes puntos de este parque cuenta con lugares en el cual ustedes pueden hacer ejercicio cuenta con pesas y todo ese tipo además que uno necesita cosas básicas para el ejercicio pero igual cuenta con una mar infantil un área de niños aquí en este lugar hay pasamanos hay resbaladillas hay infinidad de cosas en lo cual los niños se pueden venir a divertir un rato ahí van a los cuatís haciendo de las suyas buscando comida ahí hay otro no sé qué onda pero uno de ellos hace ruido y como que todos comienzan a irse allí como que van a montonar en un solo lugar y se van yendo bueno como les comentaba este lugar cuenta con un área de alimentos para que puedan venir ya sea desayunar almorzar recuerden que abre de 6 a 6 de la tarde de 6 de la mañana a 6 de la tarde y este es el área de alimentos está aquí arriba ahí están las mesitas del otro lado igual bueno este es el área de alimentos me acuerdo que hace como 2, 3, 4 años que vine este lugar estaba más lleno de agua y había como que más tortugas ahorita pues no veo casi muchas me imagino que son en la aguada ahí se veían demasiadas y el año pasado que vine no había creo que si alcanzo vi como unas 2 o 3 tortugas ya habito en este lugar pues apenas se alcanza a ver dos hay un museo que se llama museo casamaya ahorita vamos a entrar estamos regresando a lo que es la aguada vean hemos regresado para ver si tenemos suerte y encontramos el cocodrilo la última vez que venimos a este parque hicimos un video en el canal aquí les voy a dejar el link igual en la descripción tuvimos suerte y encontramos el cocodrilo ahorita pues con este creo que es ya la quinta vuelta que lo doy a la aguada y vamos a ver si tenemos suerte de él si lo encontramos no que mal yo venia a ver el cocodrilo y ya voy por culminar esta vuelta y nada eh acaba de pasar una serpiente ahí nada más vi que se cayó del árbol o se bajó del árbol pero está ahí 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 detrás quiero yo imaginar porque apenas se le alcanza a ver la cola no voy a acercar más seis vueltas a este a esta aguada y ese cocodrilo no salió el único que se mantiene en su lugar y no entiendo por qué no se mueve no hace nada más que estar ahí parado desde que yo he llegado es esa garza y esa garza no se mueve está ahí parado nada más con sus patitas flaquitas, flaquitas, flaquitas y no hace nada pues que más me queda decirles banda que espero que hayan disfrutado el video no olviden suscribirse activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo suba videos bueno nos vemos en el siguiente video banda nos vemos hasta la próxima vamos a ver